del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuestro curso de Misterio de Dios tiene tres grandes secciones. La parte de existencia, la parte de atributos, y la parte de trinidad. En la parte de existencia estamos mirando por qué hay negaciones de la existencia de Dios. Básicamente se da por tres razones. A veces es un rechazo. A veces es porque hay objeciones. Y a veces porque hay argumentos. Los rechazos tienen que ver con situaciones existenciales. Dios no me respondió. Dios dejó morir a mi papá. El tratamiento que hay que dar en esos casos supone, claro, con una apropiada formación, supone acompañar el proceso. En buena parte, escuchar. Hay que escuchar. Las personas necesitan sentirse acogidas, escuchadas. Y luego, el otro factor también es ir dando las respuestas que se pueden dar en medio del dolor que muchas veces la gente tiene. En segundo lugar, tenemos las objeciones, muchas veces de tipo histórico, de tipo moral. Yo no admito un Dios que me rechaza por ser divorciado y vuelto a casar. No admito un Dios que me rechaza. Esa es la idea que la gente tiene. Muchas veces hay que entrar en un proceso de argumentación, pero es un tipo de argumentación diferente. Sobre todo, esclarecer malos entendidos. Por ejemplo, estos que dicen que Dios odia a tales o tales personas. No, Dios no odia. Dios odia al pecado. Dios no odia al pecador. Entonces, las objeciones se abordan a partir de esa formación, de ese estudio. Los argumentos tienen mucho que ver o con el cientificismo, o tienen que ver también con el problema del mal. Y por eso estamos estudiando con cierta profundidad el tema del cientificismo. Les he pedido que ustedes realicen lo que hemos llamado aquí un, ¿cómo fue que lo llamamos? Un catecismo, un catecismo del cientificismo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Es decir, vamos a asomarnos a uno de los aportes de ustedes con respecto al cientificismo. Vamos a mirarlo. Debo compartir esa pantalla. A ver, aquí lo tenemos. Vamos a apoyarnos en la obra, en el resultado del trabajo, de Daniel Cisa. Empieza por preguntar si hay oposición entre ciencia y fe. Responde. Es una de las preguntas y problemas más comunes que se suelen mencionar para cuestionar la fe. Lo primero que es necesario decir es que esta pregunta de por sí ya tiene un contenido que puede ser cuestionable. Pues generalmente se asume que la ciencia es algo completamente racional y que la fe es no solo infantil, sino que pertenece a un orden emocional. Y esto es muy cierto, por eso hacemos mucho bien cuando somos a la vez creyentes y preparados en estos temas. Porque eso evita que la gente tenga esas ideas, tenga esas ideas de que esto es un tema puramente emocional. Cuando nos encuentran formados, serenos, firmes pero no agresivos, yo creo que estamos dando los elementos que se necesitan. Entonces hay que empezar por aclarar qué se entiende por ciencia. Y como bien explica Daniel aquí, la ciencia tiene que ver ante todo con un método. Este quehacer está enmarcado bajo un método. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo más importante de la ciencia no son las afirmaciones parciales y a veces temporales que se hacen, sino que lo más importante es cómo se llegan a esas afirmaciones. Esa es la parte fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque el método permite que esas conclusiones a las que se llegan se puedan verificar. Aunque el filósofo de la ciencia, uno de los filósofos más conocidos de la ciencia y de la economía, Karl Popper, dice que lo que interesa no es exactamente si se puede verificar, sino si se puede falsear. ¿Hay alguna manera de llegar a una conclusión sobre si lo que tú dices es falso? Eso, ese es el criterio, según Karl Popper, ese es el criterio propio de la ciencia. Pero, ¿cuáles son las características del método científico? Entonces, pues, claro, hay variaciones, pero los elementos comunes son que hay que observar, elaborar preguntas, hay que cuantificar, la cuantificación es fundamental. En ciencia no va a servir que yo diga, esto me gusta o esto no me gusta, ese no va a ser el criterio, claramente. Entonces, se necesita que haya un proceso de cuantificación, a veces será de una manera estadística, a veces será de una manera probabilística, con mucha frecuencia se va a utilizar una herramienta matemática, que son las ecuaciones diferenciales, hay que cuantificar. Tienen que realizarse, tienen que realizarse experimentos. ¿Qué quiere decir experimento? Pues una serie de acciones que precisamente se pueden cuantificar, cuyos resultados se pueden verificar, ¿no? Si yo digo que el agua hierve a 100 grados al nivel del mar, pues eso tiene que verse, tiene que verse que sí es así, tiene que producirse ese resultado, ¿no? Y eso lo debe poder verificar otra persona. Si yo digo, en tales condiciones de presión y de humedad, el agua pura hierve a 100 grados, otra persona debe poder repetir eso, eso es lo propio de la ciencia. ¿Y esto produce qué? Pues produce leyes. ¿Leyes qué son? En principio las leyes son correlaciones, ¿cierto? En forma de ecuaciones usualmente, correlaciones entre las distintas cantidades. Por ejemplo, la presión, la temperatura, la fuerza, etc. Estas leyes, cuando se están articuladas, es decir, un conjunto de leyes que tienen una relación lógica entre ellas, conforma a lo que llamamos una teoría, y de las teorías deben poder salir hipótesis. Es decir, debe haber un poder predictivo. Esto es lo propio de la ciencia. Entonces, vemos la importancia de la observación. La primera característica es la observación. Porque sólo al observar la realidad, pues surgen las preguntas. Y de las preguntas, pues se establece todo lo demás. Entonces, la observación y la observación sensible es fundamental dentro de la ciencia. Por ahí empieza todo. Si toda pregunta es prerequisito del conocimiento, ¿cómo diferenciamos el conocimiento científico de otras formas? La respuesta es esta. En la ciencia moderna, la diferencia se puede encontrar en lo que Descartes denominó mafesis. Es decir, la vinculación de la abstracción matemática a los fenómenos de la naturaleza. Es una palabra muy bonita que se refiere a lo que hemos dicho ya. Es decir, la cuantificación y el establecimiento de leyes. Si yo, por ejemplo, veo cómo ruedan unas esferas por un plano inclinado y veo que en el primer segundo recorre tanta distancia, en el segundo segundo, tanta distancia, en el tercer segundo, tal distancia, y escribo una ecuación que me describe la distancia total recorrida, pues como una función del tiempo elevado al cuadrado, en ese caso, pues estoy haciendo mafesis, estoy relacionando una abstracción matemática con el fenómeno de la naturaleza. Y esto es lo propio de la ciencia moderna, que se pueda llegar a ese tipo de afirmaciones. Esto vale incluso para colores y para sonidos. Por ejemplo, el estudio de la difusión espectral que se logra a partir de la luz que viene de una determinada estrella, por ejemplo, pues eso me da colores. Pero el científico no va a describir esos colores en términos de colores bonitos o colores feos, sino lo va a describir en términos de estos son colores en tal frecuencia, porque el color está caracterizado por la frecuencia. Este es un sonido de tal frecuencia, que tiene tales resonancias, que tiene tal periodo, etc. Entonces, la parte de la cuantificación, la relación entre la abstracción matemática y la observación del fenómeno, eso es lo propio de la ciencia moderna. Vemos que en la actualidad se realiza la ciencia en laboratorios. ¿Qué papel juegan los experimentos? Respuesta. Los experimentos son formas de generar... Está un poquito difícil aquí la redacción. Son la manera de generar formas ideales de control de las hipótesis científicas. Es decir, un experimento lo que hace es tomar una parte de la realidad, separarla y crear condiciones que muy bien se describen aquí como condiciones ideales. ¿Dónde se puede... Ideal en qué sentido? En el sentido de que el control es máximo. Puedo controlar al máximo la presión. Puedo lograr un vacío cercano al vacío absoluto, cero materia. Es imposible llegar allá, pero se puede acercar uno. Tengo una temperatura exacta. Tengo aislamiento de toda radiación cósmica. Ese tipo de cosas es lo propio de los laboratorios. Entonces, el laboratorio, hasta cierto punto, es el emblema del científico, porque el laboratorio es el lugar del control absoluto. Claro, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y lo que no se puede controlar qué? ¿De qué modo se expresa la universalidad del experimento? Pues se expresa por medio de leyes. ¿Por qué? Porque el experimento replicado, el experimento replicado hace posible formular leyes universales que se expresan en abstracto, con matrices, ecuaciones, formulaciones, conceptuales. Es decir, que el experimento se vuelve universal cuando se llega a una descripción, a un modelo, típicamente un modelo matemático, que es replicable. El modelo matemático replicable es la condición de la universalidad del experimento. ¿Cómo se relacionan las leyes y las teorías? Las leyes expresan una forma de universalizar un experimento. Las teorías pretenden ser aún más generales, tratan de explicar cómo funcionan las cosas. Solo a partir de un desarrollo de la ley de gravedad fue posible Einstein formular la teoría de la relatividad general. Yo quisiera complementar lo que aquí estamos leyendo. Es decir, tenemos un conjunto de descripciones matemáticas capaces de hacer predicciones. Entonces, eso es lo propio de la teoría, ¿no? La formulación de leyes y teorías garantiza hacer ciencia. Estas formulaciones abstractas no garantizan que se esté haciendo ciencia, pues aún hace falta someter estas leyes y teorías a la crítica de la comunidad científica. Según Karl Popper, el oficio del científico centra su esfuerzo en tratar de negar y refutar tales teorías, no como expresión de arrogancia, sino porque la ciencia avanza buscando falsear las teorías y leyes. Es decir, la explicación que yo tengo y que por el momento me parece satisfactoria, ¿en qué momento falla? ¿Cuál es el límite que tiene esa explicación? Y por eso, en cierto sentido, la ciencia avanza en la medida en que niega. Pero no niega por capricho, no niega por arrogancia, sino niega en el sentido de descubrir el límite de la teoría que tenemos. Por ejemplo, lo que sucedió con la explicación de la gravedad según Newton y según Einstein. La explicación de Newton funcionaba muy bien hasta ciertas velocidades, pero si me quedo con la explicación de Newton, se empieza a presentar una serie de fenómenos que no explica Newton. Y eso es bueno. Llegar a que no se puede explicar es bueno porque eso es lo que amplía la teoría y amplía el conocimiento. ¿Qué es plantear hipótesis en la ciencia? Son predicciones, pues a partir de las teorías, porque lo que hacen es abrirse a condiciones más generales. Entonces yo digo, por ejemplo, que si yo aumento tanto el calor, debe aumentar tanto la temperatura. Eso es lo que yo digo. Pero luego me doy cuenta que no sucede eso. Bueno, es una ganancia. Esa es una ganancia. ¿Por qué es una ganancia? Porque eso me está mostrando, ese hecho me está mostrando que tengo que ampliar mi teoría. Entonces la hipótesis es la predicción que se hace a partir de una teoría y que puede confirmarla o que puede ser el principio de otro conocimiento. Puede refutar también. Bien, ¿cómo la ciencia puede contribuir a la formación de una espiritualidad madura? Bueno, ya tenemos una primera descripción de lo que es el método científico en las preguntas anteriores. Ahora decimos, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la espiritualidad? Pues muchas personas pueden ver la ciencia como una palabra definitiva, como una palabra última. Pero ya uno se da cuenta que la ciencia lo que está haciendo es una descripción. Es decir, en el fondo la ciencia no me está respondiendo por qué, sino me está respondiendo cómo. Muchas veces el científico o algunas personas más caídas que han caído en el cientificismo que en la ciencia, creen que un cómo más profundo es un por qué. Es decir, que si encontramos leyes más generales, si encontramos leyes más básicas, más fundamentales, ese es el por qué. Pero ninguna ley, oiga esta frase, ninguna ley me permite explicar por qué existen las leyes. Ninguna ley me permite explicar por qué existen las leyes. Entonces, si a la pregunta por qué existen las leyes, yo digo, ¿por qué sí? Eso no suena muy racional. Si a la pregunta por qué existen las leyes, yo digo, otra ley, eso tampoco responde nada. Porque a esa otra ley habría que preguntarle por qué existe. Entonces uno se da cuenta que realmente la única respuesta pues apunta a una realidad superior. Entonces, puede llevar a una espiritualidad realmente sólida. Vamos a avanzar un poco en estas preguntas. Hay textos muy hermosos que traen el trabajo realizado por este estudiante. Pero vamos a aumentar un poquito, vamos a avanzar un poquito. Nosotros tenemos que preguntarnos aquí ya sobre el cientificismo. Perdón, voy a avanzar más. Dice aquí, si no son incompatibles la ciencia y la fe, pregunta número 14 de este catecismo, ¿cómo se puede explicar este dilema que se ha expresado con mucha fuerza en la modernidad? Dilema entre ser racional, supuestamente, que sería ser científico, y ser creyente, que es dejarse llevar por la costumbre, la superstición, la ignorancia o la emoción, que eso sería lo propio de la fe. Este falso dilema se plantea desde una perspectiva ideológica, ojo con esta palabra, una perspectiva ideológica de la ciencia, es decir, una teoría sobre la misma ciencia, pues esta ideología que tuvo su génesis en el siglo XVII, tuvo repercusiones sociales, políticas, entre muchas otras. Básicamente, pues lo explicamos con más claridad en otro video. Básicamente, lo que vino a suceder es que estaba surgiendo una nueva clase social, y esa nueva clase social nos lleva, pues, nos lleva a una ruptura dentro de la sociedad. Esa clase social se suele llamar la clase de los intelectuales, y el trabajo de los intelectuales yo creo que es muy interesante, pero a la vez, pues nos habla de un acto de violencia. La sociedad medieval típica tenía la nobleza, el clero y el pueblo. El intelectual no es clero de por sí, aunque claro, encontramos clérigos muy formados, pero el intelectual, el que empieza a cultivar la ciencia moderna, no es un clérigo o no tiene por qué serlo, no es un noble, no tiene por qué serlo, pero quiere tener una incidencia y una importancia y un reconocimiento en la sociedad. Entonces, la pregunta 23 nos ayuda. ¿Cuál es el punto de quiebra entre la ciencia y el cientificismo en el siglo XVIII? En este siglo, la plena modernidad, encontramos una ideología sobre la ciencia que determina que el único conocimiento válido es la ciencia y lo demás es subjetividad, superstición, cosas arcaicas. Entonces, es en el siglo XVIII donde se da ese rompimiento, en donde los cultivadores de la ciencia consideran que tienen que romper con la sociedad para abrirse su propio espacio. Vamos a ver cómo lo plantea la pregunta número 24 aquí. Dice, si el cientificismo no proviene de la ciencia, porque ya tenemos casos como los que se explican ahí de Galileo y de Newton, ¿dónde tiene su génesis? Se pueden arguir varias razones. La primera es el éxito que tuvo la ciencia experimental. Claro, la ciencia produce una cantidad de bienestar al ser humano, produce un impacto en la sociedad. Básicamente, lo que va a suceder es la combinación que aquí se destaca, combinación entre ciencia moderna, revolución industrial y capitalismo. Es esa combinación la que cambia completamente las condiciones de juego. ¿Por qué? Porque en esa combinación tenemos que hay un avance del conocimiento, hay una difusión y aplicación del conocimiento y hay un provecho del conocimiento. Ojo lo que aparece ahí. El trípode es ciencia moderna, revolución industrial y capitalismo. Esa es la cuna del cientificismo. Entonces, la ciencia moderna produce conocimiento, conocimiento aplicable, luego ese conocimiento se difunde y se multiplica a través de la revolución industrial, es decir, impacta a un gran número de personas, pero además produce un provecho. Por ejemplo, la máquina de vapor, que es el caso típico, cuando la máquina de vapor empieza a entrar a revolucionar completamente el sistema de las comunicaciones y a revolucionar completamente los sistemas de producción, eso se refleja en provecho, se refleja en ganancia y cuando llega esa ganancia, cuando aumenta esa ganancia, eso tiene repercusiones. Los intelectuales del siglo XVII, propiamente es del siglo XVIII, se opusieron directamente a Dios y a toda idea de fe. Al principio su oposición, debo hacer una pequeña aclaración aquí, la oposición no fue al principio directamente a Dios, ellos admitían la posibilidad de un Dios, sí, sí la admitían, pero lo que hay que destacar aquí es que ellos sienten que su enemiga es la Iglesia. La primera lucha, la gran lucha que no es en el XVII, repito, sino en el XVIII, yo voy a permitirme corregir aquí de una vez, en el XVIII lo que se produce es un conflicto contra la Iglesia y este es un conflicto social y político, no es un conflicto intelectual, sino social y político. En una sociedad donde estaba la nobleza, el clero y el pueblo, no hay espacio para esa clase intelectual que ya se mira a sí misma como la esperanza, la punta de lanza hacia el futuro y es ahí donde se crea el verdadero antagonismo. En la Francia revolucionaria del siglo XVIII, aquí es donde se nos habla propiamente de eso, cómo esta nueva clase social siente que mientras haya nobleza y mientras haya Iglesia no hay espacio para ellos, por ello hay que decapitar literalmente a la nobleza, eso termina en la decapitación del rey y de la reina en Francia y hay que desacreditar, hay que destruir a la Iglesia, hay que destruir a la infame, esa es la expresión propia de un Voltaire, propia de un Rousseau, hay que destruir a la Iglesia, ahí es donde está el origen, entonces la afirmación de la ciencia y la destrucción de la Iglesia llevan como por su propio peso a la afirmación de la ciencia como única autoridad, porque claro, la autoridad de la Iglesia pues proviene finalmente de la revelación, entonces cuando se decapita, por utilizar esa metáfora, cuando se decapita la revelación como una forma de superstición, cuando se decapita la liturgia como una forma de puro ritualismo vacío, de fetichismo, de magia, de embaucamiento, entonces la Iglesia cae y surge esta nueva clase, es un conflicto de poder, en el origen del cientificismo está un conflicto de poder. ¿Qué significa tener fe? Bueno, entonces ahí nos responde, nos responde este hombre sobre la fe, la importancia que tiene el verbo creer, etcétera. Hablemos un poquito, que nos interesa mucho dentro de este catecismo, hablemos un poquito entonces del cientificismo y sus contradicciones. Ya vemos de dónde surge, surge de un conflicto de poder, surge de un conflicto social, surge de la necesidad de abrirse espacio de representación y de influencia dentro de la sociedad. Pero el cientificismo es contradictorio. La ciencia se diferencia completamente del cientificismo, sin embargo, pues vamos a mostrar contradicciones lógicas. Dice aquí, es posible encontrar tres contradicciones lógicas. La primera hace referencia a la bandera o eslogan del cientificismo en el que se sostiene que el único conocimiento valio es el de la ciencia. Esa afirmación, que el único conocimiento valio es el de la ciencia, ¿cómo la demuestra científicamente? Entonces, te das cuenta que no la puedes demostrar científicamente y te das cuenta que tienes una contradicción lógica. Otra contradicción radica en la idea de que el punto de partida de la ciencia es la observación. pero las observaciones no son objetivas. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué es una observación? Una observación es un reporte de una subjetividad. Ese pensamiento le puede servir a usted. Tome nota en algún lugar. Una observación es el reporte de una subjetividad o de muchas subjetividades. ¿Por qué? Porque la persona que está observando no soy yo. Entonces, yo le tengo que creer a lo que esa persona está diciendo. Esa persona dice que observa algo. Esto es muy interesante porque nos lleva a unos problemas filosóficos muy serios. Por ejemplo, si una persona dice este bloque de metal mide exactamente dos metros y esa misma persona dice hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Lo primero es un reporte hecho por una persona y lo segundo es un reporte otro reporte hecho por la misma persona. La gran diferencia es que el primer reporte otra persona lo podría hacer y entonces la ciencia pues me va a decir que si algo puede ser reportado por varias personas pues tiene un estatuto epistemológico, tiene una calidad de conocimiento superior. En cambio, si la persona dice me siento frustrado el único reporte que tenemos es el de la misma persona. Pero lo grave de esto es que toda observación finalmente parte del hecho de que hay una subjetividad capaz de reportar y una subjetividad capaz de reportar es una subjetividad capaz de conocer y es una subjetividad capaz de saber que está conociendo y el saber que estoy conociendo se llama tomar conciencia. Entonces aquí viene el gran problema filosófico de la conciencia, es decir, el saber que estoy sabiendo. ese es el problema filosófico por excelencia de la conciencia, el saber que estoy sabiendo. Entonces, cuando yo reporto lo que sé, por ejemplo, que este bloque mide dos metros, eso se toma como ciencia, pero cuando yo reporto que yo sé que estoy sabiendo eso, es decir, me doy cuenta que estoy midiendo, me doy cuenta que estoy sabiendo, cuando yo reporto eso, estoy en el plano de la conciencia, en inglés consciousness, para no confundirlo con la conciencia moral, que en inglés se dice conscience. Entonces, fíjate el problema tan serio del cientificismo, porque reportar, el reporte de una subjetividad que mide algo se refiere al mundo exterior, pero esa subjetividad puede reportar eso porque sabe que está conociendo. Yo le podría pedir a una hormiga que hiciera una medición, yo le podría pedir a un delfín o a un pulpo o a un gorila que haga una medición y que me diga lo que eso mide, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, es decir, para hacer una medición es necesario tener conciencia de que se está sabiendo, o sea, yo tengo que saber que estoy sabiendo, eso es lo que se llama consciousness, y hay que saberlo a un cierto nivel de inteligencia, eso es muy interesante porque entonces quiere decir que lo que hace posible la observación es el tomar conciencia y si lo que hace posible la observación es tomar conciencia, entonces ese tomar conciencia está en la base de toda la ciencia, pero si yo quiero estudiar qué significa saber que estoy sabiendo, es decir, si yo quiero estudiar científicamente eso que llamamos consciousness, eso que llamamos conciencia, conciencia psicológica, no conciencia moral, no estamos hablando de eso, pues ahí tenemos un problema filosófico muy grande, porque el único acceso que yo tengo a tu conciencia eres tú, entonces ¿qué es la conciencia? en filosofía esto se conoce como el problema mente-cuerpo, el cientificismo no tiene manera de abordar esto, pero resulta que toda la ciencia depende de la observación y la observación depende de saber que se sabe, es decir, depende del problema de la conciencia, por otra parte, el cientificismo observa al mundo, pero observar al mundo ¿qué es? Observar al mundo es suponer que hay leyes que rigen al mundo, esa es la hipótesis básica de la ciencia, y yo puedo demostrar eso, yo puedo demostrar que el mundo es racional, un cientificista obstinado podría decir yo no lo puedo demostrar pero yo puedo avanzar en el conocimiento bajo esa hipótesis, bajo la hipótesis de que hay racionalidad y de que hay leyes en el mundo y yo puedo avanzar y eso funciona, sí, pero tú no inicias el camino si no crees en esa hipótesis, así la creas provisionalmente, y creer una hipótesis es algo que no pertenece al cientificismo como tal, entonces uno se da cuenta que el cientificismo tiene contradicciones internas, frente al ideal que aquí llama este hombre panzófico, es decir, que todo se puede saber con el cientificismo, hay límites para la ciencia, la ciencia es extraordinaria en su sistema epistémico, es decir, en su manera de construir conocimientos científicos, la ciencia es inigualable, hay muchos problemas, sin embargo, a los que la ciencia no puede dar respuesta, y un ejemplo muy importante es el tema de la dignidad, que lo comentamos también en otro video, el tema de la dignidad, ¿cómo estableces tú la dignidad? es decir, ¿qué hace que un ser sea más valioso que otro? ¿o la dignidad es un dato únicamente subjetivo y por consiguiente sin ningún valor público? así como entre paréntesis caigamos en cuenta de lo que implicaría afirmar que la dignidad es puramente subjetiva, si la dignidad es puramente subjetiva, entonces queda abierto el espacio para lo que sucedió durante décadas en China, había la política de que cada pareja solo podía tener un hijo, uno, y si la mujer queda en segundo embarazo, el Estado dice, debe ser eliminado, y la mujer dice, pero es mi hijo, es muy importante para mí, las políticas macroeconómicas no permiten que su hijo viva, entonces démonos cuenta a dónde llega el tema de la dignidad, llega a ese punto, quién tiene derecho a vivir y quién no, a ese punto llega, y se puede establecer la dignidad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista científico, este ser humano es una instancia, es un ejemplo de lo que significa la especie humana, pero aquí hay otro y aquí hay otro y aquí hay otro, como aquí hay un poco de agua que hierve a 100 grados, otro poco de agua que hierve a 100 grados, precisamente la búsqueda de universalidad que es propia de la ciencia hace que el individuo en su característica única realmente no importe. Yo puedo de decir ¿esta agua es única porque se encuentra aquí o porque está metida dentro de este vaso? Eso no hace única el agua y si toda el agua es única entonces yo no podría utilizar nada del agua. ¿Qué se puede utilizar? ¿Qué se puede disfrutar? ¿Qué se puede eliminar? ¿Qué se puede mutilar? Estas son preguntas muy serias y la ciencia puede indicarme lo que va a suceder pero que eso sea bueno o que eso sea malo eso no tiene nada que ver es decir eso no lo responde la ciencia de hecho una hipótesis que nosotros necesitamos manejar un dato muy importante es que la ciencia propiamente no tiene una ética el carácter descriptivo y el carácter legal y forme o sea en forma de leyes de la ciencia hace que no tenga realmente una ética no hay una ética posible dentro de la ciencia porque yo estoy describiendo si se le inyecta esta sustancia una persona muere eso es bueno o eso es malo alguno me dirá fue decisión de él entonces puede morir otro dirá es una persona que está consumiendo los recursos del estado luego debe morir otra persona dirá es un asesinato usted no tiene por qué matarlo pero en términos estrictamente científicos lo único que me dice la ciencia es que esa sustancia metida en ese cuerpo por vía intravenosa va a producir un colapso cardiorrespiratorio que va a llevar a la muerte eso es lo único que me dice la ciencia luego hay una pregunta muy interesante que aparece aquí sobre si es posible cuestionar la fe los límites de la ciencia son los límites del conocimiento en la ciencia encontramos tres palabras claves el control es decir escoger o controlar lo que se está analizando o qué aspectos se quieren mirar las mediciones o las relaciones numéricas y la repetición controlar medir y repetir son tres palabras que pertenecen a la ciencia pero y qué pasa con lo que no se puede controlar qué pasa con lo que no se puede medir que precisamente es uno de los problemas de la conciencia conciencia como saber que sé es uno de los problemas de la conciencia ¿cómo mido yo eso? claro volviendo un poquito al tema de la conciencia pues algunos dicen no es que eso se mide a través de la actividad cerebral a ver si yo tengo una libreta y yo empiezo a escribir aquí un poema yo puedo decir que el poema es el fruto del movimiento de la mano ¿qué es un poema? es una manera de mover la mano y efectivamente si yo moví la mano de una determinada forma quedó escrito un poema ¿pero quién de nosotros soportaría esa definición de poema? que poema es una manera de mover una mano entonces las descripciones de la actividad cerebral no necesariamente son una explicación del problema de la conciencia observa esto si alguien me amarra mis manos y no me deja escribir y pongamos la situación más grave me pone una mordaza y tampoco puedo hablar evidentemente yo no puedo sacar ningún poema entonces la persona que me amarra las manos dice ¿se da cuenta? ahí no hay ningún poema luego un poema es una manera de mover la mano no has entendido nada sobre lo que es un poema entonces la ciencia tiene límites que son el control la medición y la repetición lo que no se puede repetir por lo menos analógicamente por lo menos por cierta comparación con otros fenómenos no puede ser parte de la ciencia ¿qué tipo de sabiduría se encuentra más allá de la ciencia? la ciencia como conocimiento demostrativo no puede dar cuenta de la totalidad pues ahí nos damos cuenta con lo que acabamos de decir hay muchas cosas que que no se pueden describir científicamente sobre todo las que tienen que ver con esa dimensión de la conciencia y del sujeto ¿qué siente un papá cuando por primera vez su hijo le sonríe? yo voy a decir que las descripciones por resonancia magnética o las descripciones por fluido de ciertas sustancias serotoninas dopaminas epinefrinas voy a decir que eso es la alegría eso es como decir que un poema es una manera de mover una mano entonces hay límites para la ciencia bueno yo creo que podemos dejar podemos dejar esta parte del cientificismo en ese nivel dando gracias dando gracias a Dios que nos permite pues ir adquiriendo claridad hemos hablado sobre lo que es la ciencia y su método hemos hablado de cuando se separan ciencia y cientificismo básicamente en el siglo XVIII como las causas de esa separación no son intelectuales no tienen que ver con el pensamiento de ninguna manera esas causas tienen que ver más bien con asuntos sociopolíticos esa es la realidad y hemos hablado de cómo ese cientificismo presenta contradicciones y tiene límites insuperables en resumen sí a la ciencia bien entendida claro sí a la ciencia pero por supuesto no al cientificismo y si el cientificismo es el argumento para negar la existencia de Dios pues ya vemos que realmente no es ningún argumento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no es ningún lugar no es ningún lugar no es ni un lugar nada no es ningún lugar como era en el principio de la ciencia que la ciencia es y un lugar que la ciencia